Es un pequeño paso para el hombre. Se encuentra en directo en 145 350, 145 350. Muchas gracias. FQ Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Desde India, November 52, papa, papa. Eco Alfa 1, Juliet, November. Hola, buenas tardes. Eco Alfa 1, Juliet, November. Juntado por aquí, pues llegando fuerte. 59, desde India, November 52, papa, papa. Es Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Adelante, cambio. Miguel, saludos. Es Alfa 1, Juliet, November. Desde India, November 52, RU. Ok, Romeo Uniform. Saludos. Bueno, buenos contactos. Chao, chao. Saludos, buenas tardes de nuevo. Hasta luego. CQ Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Desde India, November 52, papa, papa. Adelante, Miguel, te escucho. No sé si me escucharás ahora. Nada, venía ahora de vuelta de la playa. Pues nada, un saludo, Miguel, que tengas por ahí una buena actividad. Alfa Oscar 50, Mike. Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. CQ Alfa Oscar 50, Mike Oscar Oscar November. Un saludo, Manny. Además de un saludo, por cierto. Gracias.